Amigos, les envía un saludo Edgar Eugenio Martínez Vázquez, la persona a través de la cual puedes conseguir cualquier pieza que requieras para la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo. Mi teléfono es el 33-1605-3441 con WhatsApp. Puedes comunicarte cuando así lo requieras. Yo ingreso en el mundo fascinante de la restauración de los vehículos antiguos y clásicos a partir de una camioneta Ford que fue comprada en 1979 por mi padre, la persona que se encuentra a cuadro, que aparece en pantalla, una persona íntegra a la cual yo le agradezco la formación que me dio y en este caso específico el haberme obsequiado la camioneta que muchos ya conocen que lleva por nombre La Paloma. Les presento una vez más al médico veterinario zootecnista Don Anselmo Martínez Ángeles, o como lo llaman la mayoría de las personas. Don Anselmo. Y quiero en esta ocasión compartir este video y manejarlo a modo de entrevista. Papá, yo quiero preguntarte en relación al origen que tiene esta camioneta, en qué momento y qué es lo que te mueve para adquirir esta camioneta. Soy Anselmo Martínez Ángeles, médico veterinario zootecnista. Por una necesidad imperiosa de ejercer mi carrera, tuve la urgente necesidad, apoyado por mi patrón Fernando Baena, de adquirir una camioneta para poder visitar todas las granjas. En ese momento, platicando con el señor Baena, me impulsó a que fuera a la distribuidora Jiménez Sociedad Anónima, que está en la esquina de la avenida Juárez con el paseo Lázaro Cárdenas en Uruapan, Michoacán. Me dirigí a esa institución para ver la posibilidad de comprar una camioneta. Cuando yo llegué allí, tal vez me vieron, pues, a lo mejor que no tenían el suficiente dinero para comprarla, y me negaron la existencia de las camionetas. En esa situación, yo me regresé. Al día siguiente, don Fernando me pregunta, ¿qué sucedió con el caso de la compra? Le contesto, me informaron que no había camionetas. En ese momento, dice, espéreme un momento, toma él personalmente. El teléfono, habla a Jiménez Sociedad Anónima, y a él le contestan con mucho entusiasmo que estaba por llegar una camioneta. Le dijeron más o menos a qué horas podríamos verla, y fue más o menos como a las 12 del día. Nos dirigimos hacia allá, vimos la camioneta, hicimos la tratada, y el señor Baena fue el que tuvo la idea y bautizó la camioneta con el nombre de La Paloma. Desde ese instante, La Paloma salió de la institución ya mencionada, y me dirigí, precisamente, a un lugar llamado Caracha, a ver una granja de pollos de engorda. Ese fue el estreno que yo le hice a La Paloma. A mi regreso, ya no la ocupé, pero al día siguiente, desde temprano, volví a tomar la camioneta, y volví a visitar todas y cada una de las granjas, para ver cuál era el estado que guardaban, sobre todo desde el ángulo de vista de salud. Entonces, al siguiente día, ya la trabajé todo el día, y de allí, en lo sucesivo, seguí haciéndolo. Pasando unos cuatro o cinco meses, a don Fernando le pareció que La Paloma consumía mucha gasolina. Entonces, él me dio una camioneta Datsun, que gastaba mucho menos gasolina. Entonces, yo alcé la camioneta, y duró años, que esporádicamente, solamente cuando la iba a usar para salir con mi familia, la utilizaba, de tal manera, que realmente la camioneta no trabajó. Esa es la condición por la cual tiene un kilometraje muy corto de recorrido. Entonces, la camioneta está seminueva. En esas condiciones, y pasando el tiempo, la camioneta aquí guardada, en un momento, decidí regalársela a mi hijo Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Entonces, la camioneta, actualmente, es de él, y él ha tratado de mejorarla, sobre todo en su aspecto externo, que fue en donde se deterioró. Y ha ido poco a poco, mejorando la situación, hasta el momento, que actualmente, la camioneta, la camioneta está hermosa, con un motor de una pujanza extraordinaria, increíble. En un momento dado, antes de yo regalarla, le dije a un sobrino mío, un mecánico, le dije, aquí están las llaves, toma la camioneta, dale unas vueltas, porque he decidido venderla. Mi sobrino, Manuel Caballero Yáñez, tomó la camioneta, salió rumbo a Tancítaro, y regresó fascinado con la camioneta. Amigos, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez, la persona a través de la cual puedes conseguir la pieza que requieras para la restauración total y eficaz de tu vehículo, sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Te recuerdo que yo inicio en el fascinante mundo de la restauración, a partir de una camioneta Ford, que se compró en 1979, en Ford Jiménez, de Uruapan, Michoacán. Camioneta que me obsequió mi padre, con el cual estoy muy agradecido por ese hecho, por la formación que me dio. Bueno, jamás dejaré de platicar, de comentar, que todo lo que soy es gracias a la formación de mi mamá y de mi papá. En este caso específico, el médico veterinario zootecnista. Y estoy aquí platicando contigo para compartirte otra cápsula de lo referente a la historia de esta camioneta Ford del 79, llamada La Paloma. Me despido dejando con ustedes al médico veterinario zootecnista Anselmo Martínez, que se encuentra a un lado de lo que son las tapas de las puertas de la camioneta La Paloma, las tapas originales. Una está de frente, otra está de la parte posterior hacia la cámara, para que se alcance a ver un poco el trabajo de restauración que llevó a cabo el equipo de restauradores profesionales de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Los dejo con mi papá. ¡Hasta pronto! Retomando la historia inconclusa de la camioneta La Paloma, vuelvo a decir que en un momento pensé en vender la camioneta y me apoyé en mi sobrino Manuel Caballero Mora, muy buen mecánico a quien le dije, Manuel, aquí tienes las llaves de mi camioneta, sácala, dale unas vueltas para que me digas la condición que tiene la camioneta. Hecho seguido, tomó las llaves, sacó la camioneta y se fue rumbo a Tancítaro. Después de una media hora regresó, muy contento y optimista, y me dice, ¡Tío, no venda su camioneta! ¡Su camioneta está nueva! ¡Es algo maravilloso! Por otra parte, me fijo que el kilometraje que tiene es sumamente corto. ¡No venda su camioneta! Acto seguido, empecé a ver cuál iba a ser el futuro de la camioneta. Ahora, me encuentro al ingeniero Retes, un trabajador de Purina, que había sido nombrado consejero del empresario grande en el estado de Michoacán, Fernando Baena, y me dice, ¿Cómo está la Foringa? Término que por primera vez, escuché en mi vida, y que me causó, una impresión agradable, y grata. Desde entonces, me di cuenta, que la paloma, tenía un apellido, y el apellido es Foringa. A partir de esta situación, fue cuando yo decidí, regalarle, la paloma Foringa, a mi hijo, Edgar Eugenio Martínez Vázquez, quien desde ese momento, empezó, a esforzarse, para darle, una manita de gato, a la camioneta. La camioneta, con el tiempo, ha ido mejorando, de tal manera, que actualmente, se encuentra, como nueva. Las personas que conocen, esta camioneta, han sido, obsesionadas, y han querido, comprármela. Desde luego, yo ya no tengo, ninguna injerencia. Es, mi hijo, el que, no quiere venderla. Es, mi hijo, el que recibe, también, las frases, laudatorias, para la, paloma, poringa, que es, su orgullo, la maneja, en una forma, de distinción, y acude, a los lugares, más destacados, en ella. Es, su juguete, predilecto, es, lo que, él, considera, la grandeza, de algo, que, él, escogió, como, joven, y que, está, llevando, adelante, con mucho gusto, con muchas vicisitudes, con muchos trabajos, con muchos ataques, todos, ellos, infundados, porque, poco a poco, se ha, ido, esclareciendo, que los ataques, siguen siendo, y siguen siendo, torpemente, por envidia, la, la camioneta, que fue de mi propiedad, en un momento dado, que a mí me negaron, la existencia, de la camioneta, me la negaron, porque me dieron, con muy poca pluma, cuando, yo le comenté, a mi patrón, el, al, este, al empresario, Fernando Baena, cuál había sido el resultado, me dice, espérenme un momentito, voy al teléfono, agarró el teléfono, y a él, inmediatamente, le dijeron, está por llegar, una camioneta, y esa camioneta, usted es el primero, que se va a dar cuenta, y a quien se la vamos a ofrecer, faltaron la hora, y fue las 12 del día, al día siguiente, fuimos, mi patrón, y yo, a ver la camioneta, ya la camioneta, estaba en exposición, inmediatamente, se hizo el trato, porque, el trato, lo hizo, él personalmente, y yo, solamente, apoquine, los centavitos, de allí, salí, con la camioneta, y me fui, a darle su estreno, a la hacienda de Caracha, en donde, el señor Baena, tenía, una granja, muy grande, de pollo de gorra, a mi regreso, la alce, después, seguí, dando la asistencia técnica, con la, paloma, oringa, más tarde, mi patrón, tal vez vio, que la camioneta, consumía, mucha gasolina, y decidió, darme, una camioneta, Datsun, que consumía, un mínimo, de gasolina, eso, me llevó, a yo, alzar la camioneta, y como estaba, alzada, mis sobrinos, cuando venían, de otras partes, me vendían la camioneta, y yo, gustoso, se la asistencia, uno de ellos, me le dio un golpe, y, la camioneta, se quedó mucho tiempo, así, golpeada, en la puerta, del lado derecho, hasta últimamente, hasta últimamente, ha sido restaurada, en la parte externa, y la camioneta, quedó, como nueva, del motor, no se le ha hecho, absolutamente, nada, la camioneta, sigue prendiendo, a la primera llamada, de la llave, y, la camioneta,